Bienvenidos chavales al canal que os cuenta las cosas de forma diferente y bienvenidos a PYTAN Hola de nuevo chavales, bienvenidos al canal Hoy os traigo un unboxing de un disipador, el Cooler Master Hyper H411R Un disipador que probamos en nuestra placa china, en nuestro último vídeo de la X79 con un Xeon de 6 núcleos y 12 hilos El cual no conseguimos que pasara jugando y en pruebas fuertes en más de 40-50ºC, una temperatura bastante buena Aquí arriba a la derecha os dejo el enlace por si queréis ver ese vídeo y echarle un vistazo Y un disipador con el cual, pues hoy 7, por ejemplo 9700K, no pasaría de 70ºC, también es una temperatura bastante, bastante buena Un disipador discreto y bastante barato, 23€ chavales, 23-24€ lo podemos encontrar en varios sitios Disipador que viene preparado con todos los anclajes prácticamente para todos los procesadores de AMD y prácticamente todos los procesadores de Intel Un disipador que la verdad yo creo que merece la pena que hagamos un unboxing de él Vamos con el unboxing chavales Bueno, yo creo que si has llegado hasta aquí te puedes suscribir, darle a like, es gratis Bueno chavales, aquí tenemos la caja del disipador Al abrir la caja nos encontraremos otra pequeña caja, no os preocupéis que este no es el juego de las cajas, una caja dentro de otra Aquí dentro de esta pequeña caja tenemos soporte para prácticamente todos los zócalos que existen de AMD y Intel Mirad las especificaciones a la hora de comprarlo, si está el vuestro, pero vamos, prácticamente están todos los nuevos, ¿vale? Y algunos antiguos También nos encontramos dentro de la parte de las piezas para poner los soportes dentro de nuestro socket Un botecito de pasta térmica que no viene muy mal Yo creo que prácticamente ningún disipador, a no ser que sea de gama alta, viene con un botecito de pasta térmica Luego debajo de esa caja nos encontramos con el disipador Es un disipador con unos filamentos de aluminio con bastante separación Lo cual permite que el flujo de aire de ese ventilador pase bastante bien entre ellos y lo enfríe bastante Sus cuatro tubos de cobre que pasan directamente en contacto con la CPU Hacen que lo refrigeren bastante, bastante bien Es un ventilador de 90 milímetros, muy silencioso, la verdad es que es bastante silencioso, me ha sorprendido bastante Y es un disipador que calidad-precio, la verdad, le podemos dar, yo le daría directamente un 9 Ya que son 23 euros Refrigera bastante bien Es muy, muy, muy insonoro Y la verdad es que me ha sorprendido mucho, chicos Por eso quería subiros este unboxing, que lo vieseis y que supieseis que es un disipador Al cual se puede acceder por un módico precio y con unas prestaciones bastante, bastante buenas Bueno, chavales, hasta aquí el unboxing de este disipador Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, compartirlo Seguidme por instan, barra baja, bike zap, barra baja Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!